Que a vos te digan que te vas a tener un hijo con discapacidad, por ahí, en ese momento, te va a generar como un shock. Mi nombre es Marina Rojas, soy madre con discapacidad. Tengo a mi niño que alias Titi, se llama Villal Claudio, pero le decimos Titi. Y bueno, Titi es todo, es todo para la familia, es el motor que nos impulsa día a día a seguir luchando y un mensaje de vida. Es un guerrero que nos enseña que a pesar de toda la dificultad que él tiene, él puede y lo hace. Además, cuando a nosotros nos da un aliento, una palabra, una lección, que a pesar de que nosotros tengamos, que estamos bien, y él con todas las barreras que tiene, él lo hace y él todos los días se levanta y vive como si nada. Y nosotros ayudándolo en todo momento, la verdad que es todo. Es el motor de la casa y el más mimado también de la casa. Marina, ¿cómo empezaste a transitar vos este camino de la discapacidad? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue empezar sola a transitar este camino? Y fue difícil y duro. Creo que nadie se lo espera. A mi niño me lo diagnosticaron de los cuatro meses de embarazo. Yo ya sabía que él venía con problemas, pero no sabía qué discapacidad tenía, porque no se veía bien en mi panza. Pero se veía que había una mala formación, en la cual me deciden derivarme al hospital Posada, donde ahí hice todo lo que es embarazo a autorriesgo. Una vez que él nació, el tratamiento fue para él. Fue complicado ya el embarazo, fue complicado el parto también. Se me había desprendido a la placenta. Él casi se me muere, yo casi me muero también. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Y bueno, así empezamos la lucha en todo el momento. Desde que él nació, fue la lucha y aprendiendo con Titi todo. Ahora con Titi descubrimos que hay un montón de problemas, un montón de patologías. Que hay un mundo que por ahí yo estaba, pero yo no lo veía. Entonces empecé a conocer ese mundo que yo no sabía. Entonces la verdad que conocí, conocí un montón de patologías, conocí tantas enfermedades. Y mi vida fue cambiando porque la verdad que yo me pasaba más en los hospitales que en mi casa. Tuve que sacrificar también a mi niña porque ella tuvo que quedarse en mi hogar, tan chiquita sola con el papá, con mi mamá, o sea con la abuela. Y yo tuve pendiente la 24-7 con Titi. La verdad que aprendí muchas cosas con él. Ya va a ser de año que yo vivo, porque vivimos con la discapacidad acá adentro en la casa. Entonces uno aprende un montón de cosas. Entre los papeles, entre los aparatos de los médicos, entre los medicamentos. Yo tuve también talleres de pediatría, de nutrición. Todo para poder atender a las personas con discapacidad. Y a través de él me surgió ese amor y yo creo que, yo siempre dije, el día de mañana yo me gustaría a mí dedicarme y ayudar a las personas con discapacidad y trabajar para las personas con discapacidad. Empezé a convocar a cada madre, a cada mamá con discapacidad, a cada persona. Entonces se fueron sumando a la lucha y la verdad que entre todos nos ayudamos. No ampara a nadie, todo lo que hacemos es a pulmón. No tenemos ayuda ni del gobierno ni de nada. Solamente todo lo que estamos haciendo es la parte de donaciones que nos donan la gente. Tenemos un grupo de WhatsApp, que tenemos más de 62 personas ya de madre con discapacidad, donde cada vez se va cambiando, se unen, entonces a veces somos de 60, 62, 63 y así vamos. Entonces cada vez que las mamás se van enterando, se van sumando al equipo. Hola, mi nombre es Amanda, soy mamá de Lucio. Mi hijo tiene parálisis cerebral y conocí a Marina porque somos mamás de la escuela 503. Nuestros niños, mejor dicho, eran compañeritos de ciclo, porque en la escuela 503 no hay grados, sino ciclos. Y bueno, nos conocimos ahí. Marina siempre me orientó un par de veces las charlas que tuvimos del cole, de cosas como que tenía que hacer para que mi hijo pueda tener algunas cosas y así. Después surgió esto de que ella me contacta para armar este grupo solidario y de ahí en más ya como que quedamos como muy unidas las dos. Y la verdad que agradecida por cada una de ellas que están, que yo hoy con Amanda estamos representando al equipo, pero atrás de nosotros hay muchas mamás, hay muchas, estamos representando a todas las madres con discapacidad de acá, de José C. Paz y de alrededores, porque no solamente de José C. Paz, porque tenemos madres de todos lados, o sea, de Pilar, de Moreno, un montón de lados, entonces se fue corriendo, sí, se fue corriendo y la verdad que hemos ayudado a un montón de personas en estos últimos tiempos, poco tiempo que empezamos. Hemos entregado silla de ruedas, hemos entregado cama ortopédica, hemos entregado medicamentos y fueron llegando de a poquito las cosas de las personas que siempre, la gente siempre solidaria y nos ayuda más que los que nos tienen que ayudar, ¿no? Con Amanda hicimos una visita a una niña y nos dijeron que gracias, que nunca habían recibido nada eso de ayuda, entonces la mamá se quebró y casi llorábamos con Amanda ahí, pero eso emocionó, eso es lo que el placer de nosotros que tenemos es ayudar y sin saber que no queremos nada a cambio y que eso, el agradecimiento es lo que a nosotros nos llega en el corazón y saber que somos útiles y podemos extender la mano abierta a esa persona y poder conseguir lo que ellos necesitan, a pesar que sea mínimo, ¿no? Pero esas personas quedan como agradecidas, ¿no? Muchas veces me han dado bolsones de pañales y yo digo, bueno, a estos alumnos no les sirve porque son pañales muy grandes, entonces siempre en el colegio, siempre alguna mamá siempre pedía o publicaba, no sé, me regalaron esta medicación, a alguien le hace falta, le sirve en el cole, siempre alguna mamá sabías que la podías llegar a necesitar y entonces así hacíamos, después la publicaba en mi estado porque como, o sea, yo tengo clientas y lo publicaba y también no sabes si a fulanito le puedes llegar a servir y así, vos imagínate que hoy, ocho pañales te nos están cobrando 4.200 pesos. Es lo que usan en un día. Los usas en uno o dos días, un paquetito de pañales, ¿eh? Nada más. Entonces, vos imagínate que hay personas que utilizan, no sé, palvas, bipedestador, la silla postural o sillas de rueda, sale de nuestro bolsillo los gastos, todo lo que podemos, como se dice, juntar o es para nosotras un alivio. ¿Qué cambió en vos para que tengas la necesidad de ayudar a otros? Sinceramente yo, digamos que antes, o sea, así como te contó Marina que a ella le pasó, que le daban cosas, yo también hacía lo mismo desde mi lado. También me llegaban cosas y por ahí lo publicaban en mi estado de WhatsApp, a ver quién necesito, quién le hace falta. Uno como mamá siempre tiene ese miedo de su hijo, de faltarlos, de que nosotros le faltemos a los chicos. Y es el miedo, no sé, de enfermarte, de no poder estar, de que te pase algo, porque también la situación de la calle no acompaña. Entonces, nada, todo lo que siempre yo digo que hago es para ellos. Y nos puede colaborar, bueno, con medicación, pañales, algún elemento ortopédico que ya no utilice, que por ahí quedó alguna silla de ruedas o ropa que ya no utilice, que sepa que la podemos reutilizar. Todo aquello que la gente crea que en su casa no le sirve, porque aunque vos creas en una silla, una cama, nos han pedido hasta una garrafa una vez. Nosotros no llegamos a tanto todavía. Sí, medicamentos, pañales, ropa, eso sí que es algo que es más fácil de tener. Pero nosotros al no contar con un espacio tampoco, es como que también tenemos una barrera, es decir, no podemos tener muchas cosas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, porque por ahí podríamos tener un poquito más de cosas. Pero bueno, el tema de espacio físico en este momento es como que nos está también frenando un poco. La gente se puede comunicar con nosotros a través, bueno, de nuestra página de Facebook, ahí en el Facebook de Equipo Solidario de José C. Paz. Puede contactarnos a través de ahí. Y si no, en el mismo Equipo Solidario, ahí figura el teléfono de Marina. ¿Y tu mayor desafío de ahora en más para tu organización, para este Equipo Solidario? Y poder tener la Asociación Civil para las Personas con Discapacidad, tener un lugar para nosotras que se lleve a través de las madres, ¿no? Porque todo lo que es las madres es la que están llevando, todo. Entonces es una organización, digo, de madres con discapacidad, que es la que estamos en la lucha. Y bueno, poder tener eso, la Asociación Civil, que nos puedan aprobar y poder tener y brindarnos, brindar los talleres. Tenemos, queremos, con Amando estuvimos hablando estos días para poder hacer esos talleres lindos, ¿no? Tenemos para otorgar a las personas con discapacidad y otra calidad de vida, ¿no? Que se sientan útiles. Uno de los proyectos que teníamos, dijimos, como yo soy peluquera, le digo, podemos ayudar haciendo talleres de alisado, de depilación, porque hay muchas mamás que por ahí no pueden salir de sus casas porque se dedican de lleno a cuidar a sus niños y también necesitan generar. Entonces, bueno, por ahí haciendo, dando estas capacitaciones, estos talleres, porque sí, en sí son talleres y la gente va a poder decir, bueno, no sé, hoy le corté la punta del pelo a fulanita, no sé, hice mil pesos, por decírtelo. Y es una entrada de plata. Es una entrada de plata más allá de que por ahí mil pesos hoy en día no es mucho, pero es una entrada de plata que vos ya sabés que, bueno, vas promocionando tu trabajo, vas haciendo esto, vas haciendo lo otro y así, y así, te vas haciendo tu cartera de clientes, como se dice. Tenemos lindos planes y proyectos y, bueno, siempre brindando una mano a la sociedad y también que todas las personas con discapacidad que quieran integrarse, acá estamos también para ayudar y brindarle la mano, ¿no? También para lo que necesiten siempre. Hacemos lo que podemos porque es todo de pulmón. Marina, ¿qué es la solidaridad para vos? La solidaridad es un montón de cosas, ¿no? Para mí es ayudar a las personas con darle todo sin saber que no me den nada a cambio. O sea, sentirme bien solamente con darle, ayudarle con lo que podamos, con lo que tengamos. Y a veces cuando no tenemos tratamos de conseguir y tratamos de conseguir las cosas. Y la verdad que es lindo, ¿viste? A mí me llena y me emociona siempre. Y así que para mí la solidaridad es ayudar con todo el corazón. Más que sabemos, lo que la lucha, lo que pasamos, lo hacemos con amor. Yo siempre digo, las personas que lo padecen, lo hacen con amor. Lo hacen realmente, ¿no? Sin recibir. Si tuvieras que darle algún mensaje a una persona que empieza a transitar el camino de la discapacidad desde tu lugar como mamá, ¿qué le dirías? Y yo le diría que sé que no es fácil, que es difícil, que hay muchas barreras que se nos ponen al frente. Pero tenemos que luchar, luchar por nuestros hijos porque somos la columna de ellos. Yo siempre hablo con las madres, hemos tenido casos que me venían y me decían, yo no puedo más, yo no doy más. Entonces yo de acá llamándola, no, vos tenés que estar bien, tenés que estar bien por tu hijo, tenés que seguir luchando. Porque si vos te caes, ¿quién lo va? ¿Quién va a hacer la columna? ¿Quién lo va a cuidar a tu hijo? ¿Quién va a llevarlo a tu hijo a la terapia? Somos nosotras. Tenés que estar bien. Entonces es seguir, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de las barreras que se nos ponen al frente, a pesar de todo lo que está pasando también hoy en día, es seguir por nuestros hijos. No nos queda otra que luchar, luchar porque sabemos que si yo estoy mal, mi hijo depende de mí. Si yo estoy mal, él va a estar mal. Entonces tenemos que seguir adelante por ello. Que a vos te digan que te vas a tener un hijo con discapacidad, por ahí en ese momento, te va a generar como un shock. Pero que no tenga miedo, porque hoy en día hay más acompañamiento, si te cruzas con un grupo de mamás como somos con Marina, te vamos a poder ayudar, orientar, qué es lo que tenés que hacer, qué puertas podés golpear. Representa muchas cosas la solidaridad. Más allá de ayudar a otra persona, es ese confort que vos tenés de decir, bueno, hice algo bien o algo mejor para el mundo. Algo que sé que va a ayudar a otra persona, que puede cambiar la vida de otra persona. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.